siempre me ha costado mucho entender estas duras palabras de jesús al que tiene se le darán más y al que no tiene pues aún lo poco que cree tener se le quitará me digo pues que no debería ser al revés que no sería más justo que se equilibre la balanza que los que tienen más para pues le ven a los que tienen menos y así todos parejitos y estamos mejor pues idealmente sería así pero pues entiendo que esto es una ley de la naturaleza un mar que tiene mucha agua pues más tiende a tener mientras que cuando tiene más poquita pues más rápido se le consume pues esto es así pero por qué bueno el otro día estaba viendo una publicación donde me hace sentido todo lo que aquí jesús nos enseña de poner la mentalidad del rico contra la mentalidad del pobre porque él el pobre es cada vez más pobre mientras el rico cada vez más rico pues no sé qué tan cierto sea pero dicen cosas como estas que mientras el pobre gana como pobre quiere gastar como rico mientras que el rico pues gana como rico pero gasta como pobre y mientras el pobre cada vez tiene más gastos el rico tiene cada vez más ingresos más fuentes de ingreso si por ejemplo el pobre gana 100 pues gasta 100 y todavía queda debiendo 50 por eso cada vez está más hundido mientras que dicen el rico gana 100 gasta 50 ahorra los otros 25 y e invierte los otros 25 es así como funciona entonces todo es una cuestión de actitud más que de lógica pues así aunque el rico le dé al pobre este no se hace pobre pero aunque el pobre reciba del rico pues no no sale de pobre porque bueno pues esto que puede aplicar a las finanzas a los negocios nos preguntamos aplica también en la vida espiritual pues claro luego luego se ve la mentalidad de la escasez la mentalidad de la abundancia y es que de veras alguien que ora poco cada vez tendrá menos ganas y más pretextos para dejar de orar porque su mentalidad es hay es que con que dedique este momento a la oración es suficiente o bueno y si nada más lo limito a una pequeña oración cita o si bueno si a dios le ofrezco mi trabajo ya eso me lo vale como oración y así vamos descartando cada vez más eliminando aún lo poco que tenemos aún eso nos da flojera hacerlo pero aquel que tiene una sólida vida de oración no dice que ya fue demasiado que ya fue suficiente sino que esa sed de dios se acrecienta esa necesidad de estar unido a él hace que busque caminos maneras para orar más para orar mejor para convertir todo lo que hace en una alabanza al señor aquel que de por sí ya es infiel siempre se va a encontrar excusas bueno pues que diríamos que soy fiel la mayoría de las veces o que bueno el hecho de que lo haga una sola vez no me convierte en infiel o si y pues nos vamos con las disculpas esas de que tanto es tantito y que al cabo solo esta vez que al cabo pues luego le voy a pedir perdón o al rato pues voy a compensarla con con muchos regalos o con más cariño o ya una sola vez y ya me aplaco entonces siempre está encontrando maneras de que la fidelidad se vaya fugando fugando en cambio aquel que es fiel no dice a no no como ya soy fiel entonces ya merezco compensarme de otra manera no sino porque soy fiel voy a buscar serlo cada día cada día más y siendo fiel además voy a ser generoso y por ser generoso voy a acrecentar cada día más la solidez de nuestro amor y así en todo sentido aquel que más tiene aquel que tiene una mentalidad de acrecentar y cuidar el tesoro recibido lo irá acrecentando cada vez más como no despilfarrándolo no sintiéndose con excesivos derechos pues sí tristemente cuando alguien vive en la pobreza pues cuando algo tiene pues pronto se lo quiere gastar pronto quiere darse el lujo porque para eso trabajo y es mi derecho y un gustito pues sí pero en los gustitos en el creer que es bien fácil seguir pagando en abonos chiquitos y encharcándote más en la deuda en el quererte dar gustos para los que muy a duras penas te alcanza y al rato te vienen gastos que te hunden más y más pues mejor deberías pensar en cómo puedo hacer rendir más con menos cómo puedo necesitar menos para así ser más bueno y tú en qué compruebas esa mentalidad que o te está haciendo tener más ser mejor o irte cada día más para abajo pues aún si te queda poco es momento de ponerse las pilas porque aún lo poco que se cree tener no lo tienes asegurado mientras sigas conservando esa mentalidad que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén